Me ha ministrado a mí las veces que la hemos cantado en la iglesia. He llorado con esta canción, he orado con esta canción. Espero que sea de bendición a ustedes. Y después de nosotros voy a traer a mis amigos Priscila y Luis. Ellos nos van a bendecir en un rato. Y queremos por ahora que adoren al Señor con nosotros. Ya estamos casi terminando. Díganme si la música se escucha bien o se escucha muy duro. Ya acá lo puedo ajustar. Pero es la oración de nuestro corazón. Lo único que queremos, que deseamos es adorar, agradar el nombre de Jesús. Nada más. Que Él se lleve toda la gloria, toda la honra por todo lo que hacemos. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea la gloria. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea la gloria. Y la verdad. en fin contigo siempre quiero estar gloria contemplar con detenida lo único que quieres adorar lo único que quieres adorarte reno a tus pies para entregar mi corazón lo único que quieres agradar lo único que quieres agradar siempre cantaré de tu amor amor me descanso me descanso me descanso me descanso a tu camino nunca se siente Siempre tengo libertad. Anhelo conocerte más. Y vida en santidad. En intimidad. Contigo siempre quiero estar. Tu gloria con tu gloria. Por eternidad. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para llegar mi corazón. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es adorarte. 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 BLANK INFINITO DIOS Tu vida rendiste para mi culpa forrar, mi vergüenza quitar y a llevarnos más alto. Vamos de gloria y gloria, jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria, gracia que cambió nuestro corazón, él y tu amigo yo soy. A tu reino me has traído, es como fui yo, ahora tu hijo soy, y me llevas más alto. Y me llevas más alto, vamos de gloria en gloria en gloria, jamás seré igual. No, no, jamás seré igual, vamos de gloria en gloria en gloria, gracia que cambió nuestro corazón. Jesús, Jesús queremos ver tu rostro y majestad, por siempre cantaremos. Santo, santo, tu amor va más allá, no alcanzo a comprender, por siempre cantaremos. Digno, santo, 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 tu amor va más allá, no alcanzo a comprender, por siempre cantaremos. Digno, 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 vamos de gloria en gloria en gloria, en gloria. Gracias que cambió nuestro corazón, vamos, vamos de gloria en gloria, en gloria. jamás seré igual, jamás seré igual, vamos, vamos de gloria, en gloria, en gloria, jamás seré igual, jamás seré igual, y vamos más alto, más alto, más alto, gracias que cambió, nuestro corazón, gracias que cambió, nuestro corazón, gracias que cambió, nuestro corazón. Muchas gracias, Anita, gracias, gracias por sacar el tiempo, qué alegría, qué alegría verte, qué alegría escucharte, es un refrigerador, que estás bien y fuerte, que Dios te bendiga mucho. Un abrazo, un abrazo, quiero, saludos, saludos, los extrañamos. Un besos, un abrazo, adorando, nos vemos. Chao, chao, que se bendiga. All right, eso fue Ana Isabel, sigamos, vamos a llamar a Laurita y a Tuto, si están por ahí, vamos a ver, tengo solicitudes. Ok, si Laura y Tuto están, si no, entonces voy a llamar a Joseph, que creo que ya me mandó la solicitud. Laurita. ¿Quién dijo? Laura. Y Tuto. No, 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 está a Tuto. Si están conectados, si no, entonces, muchachos, les iba a pedir que se abstengan de mandarnos solicitudes para ir en vivo, porque lamentablemente, pues, no vamos a poder ir en vivo con otras personas que no están en la lista. Pero pueden hacer sus comentarios, decirnos de dónde se conectan. ¿Dónde los sigo? Ahora quiero invitar a unos grandes amigos. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo van? Me encanta. Que les bendiga. Bueno, a Laurita y Tuto, recién casaditos. Ya, un año y cuatro años. Todavía sale el lunes. Todavía. Bueno, cuéntenos cómo van por allá. Muy bien. Vamos muy bien. Gracias a Dios. Bueno, así como ustedes han dicho, encerraditos acá, en casa, haciendo todo para poder administrar la iglesia a distancia. Men, men. Un poco difícil, pero ha sido una bendición también. Hemos visto milagros, hemos visto cosas muy grandes en este proceso. ¿Y ustedes cómo están? Bien, bien aquí. También encerrados con los niños que se quieren volver locos a veces. Sí. De tanto encierro. Pero ahí mi esposa es buena sacándolos al parque y todo ese rollo. Así que... A caminar. A caminar, sí. Mucho. Pero bien, gracias a Dios, bien, saludables. Estamos orando, pues, que mantengámonos así, pues. Listo, cuando estén listos, bendíganos con lo que quieren cantar esta noche. Tendremos un poquito de nervios. ¿Qué pasa? Pero bien, adiós. Gracias. Confesará que eres Dios A una voz declarará que eres rey En un momento de sol no esperes más Rey de gloria llenamos Queremos sentirte hoy Anilamos sentirte hoy Rey de gloria llenamos Queremos sentirte hoy Anilamos sentirte hoy La canción confesará que eres Dios A una voz declarará que eres rey En un momento de sol no esperes más Levanta tu voz Vamos a adorar Rey de gloria Gloria llenamos Queremos sentirte hoy Anilamos sentirte hoy Rey de gloria llenamos Queremos sentirte hoy Anilamos sentirte hoy Amamos tu presencia Llenas de llorar Hasta que tú desciendas Vamos a lograr Amamos Amamos tu presencia Llenas de llorar Hasta que tú desciendas Hasta que tú desciendas Vamos a lograr Amamos 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 tu presencia Llenas de llorar Llenas de llorar Llenas de llorar En el reino, gloria, llenamos, queremos sentirte hoy, hablamos en el reino. Amén. 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 aleluya muchas gracias muchachos los amamos muchísimo increíble que unción se siente algo súper hermoso cuando cantan son solo voces voces hermosas pero voces unidas esperamos verlos yo sabía que teníamos algo planeado para para mayo pero si dios permite cuando dios quiera ahí nos vamos a ver ojalá que sea este año no saben lo mucho que nos han impactado quiero que sepan que nos impactaron mucho los queremos mucho mi esposa y yo los amamos mucho igualmente los amamos mucho y nos ha gustado si cuídense coman mucha bandeja paisa por nosotros listo igualmente listo esa fue laura y su esposo le dicen por cariño a tuto a él increíble increíbles ellos personas muy humildes ellos tienen una academia de música en bucaramanga que se llama tempo así que si están en el área de bucaramanga deberían chequearla ellos tienen programas muy buenos de canto de música y son increíbles ellos son personas muy humildes de corazón les bendiga aquí tengo tenemos a dana palacios también es de colombia creo que está ahorita en bogotá hola dana así y aquí en bogotá bueno cuídate mucho por allá como ser tus papis bien muy bien super bien ahorita no estamos cerca pero pero están muy bien gracias a dios le hizo dar a conocer lisa puedes cantar lo que dios ha puesto en tu corazón si la victoria no consigues observar esperame señor y confía estaba de y es hola Tolless a los robert sí 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 Y de él, parece que no es más, espera en el Señor y confía en Él, que espera en Él, confía en Él, y dar un milagro. Y de él, parece que no es más, espera en Él, y dar un milagro. Y de él, parece que no es más, espera en Él, y dar un milagro. Y de él, parece que no es más, espera en Él, y dar un milagro. un tiempo increíble y es un honor poderlos tener a ustedes acá conectados yo sé cuánto lo aprecian nosotros no solamente sino todo todo el que everybody that comes across your ministry así que han sido una bendición increíble así que cuando estén listos bendigan los con lo que quieran cantar primeramente este gracias a la y que la por tomar este tiempo con de y no bien te quedé con estás estamos más de 400 personas en cuarentena pero juntos y no porque no estemos en una iglesia física no podemos tener iglesia yo sé que en estos tiempos pues para algunos de nosotros es como que tengo miedo pero no es que tengamos miedo sino que preparémonos para lo que dios tenga preparado para nosotros tomemos este tiempo para orar más para estar con nuestros hijos más para amarnos más para todo eso y pues pero gracias y lo que tenga dios preparado esta noche que sea de gran bendición para todos los que saben les saludamos y quiero recordarles que yo sé escucho el ruido por detrás que muchos papás mucha gente que no se les van a olvidar también estas son las cosas que para ellos marcan el resto de su vida cuando vean a mamá y a papá adorar dios donde no están las luces donde no está la gente donde solamente es eso o sea y ustedes haber abierto su hogar en serio gracias y quería leer rápidamente un pasaje en el libro de joven me dice luís no es dedicación dale dale tómate tu tiempo dale no pero dice rasgad vuestro corazón en capítulo 2 verso 13 rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertidos a jehová vuestro dios porque misericordioso es y clemente tarde para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo y en realidad estamos viviendo en un tiempo donde creo yo que la iglesia está sintiendo el llamado a dios más que nunca más que nunca a la oración más que nunca a la consagración y me llama mucho la atención este versículo en Joel porque está diciendo o sea antes la gente se rasgaba sus vestiduras en demostración de luto de que estaban dolidos de que estaban quizás arrepentidos pero era algo tan físico era algo tan que se podía mostrar al prójimo y dice dios o sea basta con ese tipo de arrepentimiento yo quiero un corazón arrepentido quiero que rasguemos vuestro corazón dice y que nos convirtamos a dios porque nuestro corazón es ahí donde habita el pecado donde habita todo aquello que nos separa de dios y si hay un deseo de dios que yo siento en el corazón que dios siente en su corazón es que regresemos a él y eso no quiere decir que el que está en el mundo sea el que regrese no, aún nosotros que estamos dentro de la iglesia nosotros que ministramos nosotros que estamos digamos activos dentro del ministerio muchas veces como dice la Biblia nuestros labios profesan que estamos cerca de él pero nuestro corazón está muy lejos y yo creo que dios nos está y eso es algo esta reunión digamos es algo tan sencillo pero la misma es es un puente entre la persona y dios y cada persona que ha cantado cada persona que ha ministrado porque eso es realmente lo que es damos gracias a dios por tu vida y la vida de Kayla y de Let porque ustedes son ese puente para que la gente pueda regresar a dios y eso es lo que dios ha puesto en nuestro corazón esta noche y quisiéramos entonar este canto con el deseo de continuar ser ese puente y culminar este tiempo de oración y que podamos juntos llegar ahí I'm going to go ahead and put put it on the stand here and I'm going to click channel I'm going to put the headphones in real quick y bueno si no lo escuchas bien ya suena perfecto y me 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 Siempre quiero más, siempre quiero más, de tu infinito amor. Quiero más, Señor, y no puedo escapar, no puedo escapar, no esté perdido de mí. Y ya no quiero volver, quiero estar donde tú estás. Cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Yo quiero estar donde tú estás. Cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Siempre quiero más. Siempre quiero más. Es tu infinito amor. Yo quiero más, Señor. No puedo escapar. No puedo escapar, pues te he podido ver. Y ya no quiero volver. Yo quiero estar donde tú estás. Cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. 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 Mon нормально. ¡Santo, santo! ¡Santo, santo! ¡Oh, santo! ¡Santo, santo! Cristo te amo, Cristo te amo, Señor, tú eres santo, 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 santo. Cristo te amo, Cristo te amo, yo quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, díselo al Señor en esta noche, quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón. Cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Santo, 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 santo Cristo te amo Aleluya, Aleluya Que Dios les bendiga Muchas gracias Priscilla Te amo mucho Muchas gracias No saben la bendición que han sido Los apreciamos Apreciamos esa humildad tan bonita que tienen de corazón Se siente algo increíble con ustedes ministros Señor los guarde Guarde a sus hijos Saludos a la familia Muchas gracias Te amo Un gran abrazo